En el capítulo del día de hoy, Diki-Duki-Dariel comienza su travesía al pie de la carretera. Junto a su amigo Kaos, cruzan el río congelado para poder llegar hasta la hacienda abandonada del jinete sin cabeza. Todo eso y muchas cosas más, solo por Diki-Duki-Dariel. Dime, ¿te atreves a hacer esta exploración junto con Daryl? ¡Pues vamos! ¡Comencemos! ¡Ay, amiguitos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Diki! ¡Diki! ¡Duki! ¿Por qué das vueltas? ¡Dos, da vueltas! ¡Kaos ya quiere avanzar! No, es que a Kaos le da miedo cuando pasan los autos a toda velocidad. ¡El día de hoy! ¿El día de hoy? ¡El camión nos bajó aquí porque vamos a explorar una hacienda abandonada! ¡No se, dale! ¡Y la gente dice...! Yo tengo, yo tengo... Espera, para, 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 para... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya digo primero, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga, vas tú! Y dice la gente que si pasas una noche ahí, duermes o acampas una noche ahí, te regalan ese lugar. ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¿Hay un puente? ¿O qué es eso? A lo lejos se ve un puente, chiquitines. Esto se está poniendo tenebroso. El sonido de los autos pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece el bosque de Slenderman. ¿El bosque de Slenderman? ¡Ah, mamita chula! ¿Bajamos a ver el riachuelo? No, yo no quiero bajar. Ya comenzó a llover, ¿ya vieron? Yo tengo dos cosas. ¿Qué? No traje suéter y tengo mucho miedo. ¿Estás seguro que quieres hacerlo hoy o venimos mañana más temprano? ¿Qué? ¿Ahí se ve como una mujer? No me estés asustando, Dariel. No, la verdad. ¿Vamos a ver? Yo no me quiero acercar, chiquitines. Esto ya me dio miedo. ¿Te atreves o qué? Esto ya me dio miedo. Vamos, vamos, vamos. Al cabo traemos al señor Caos. Señor Caos nos defiende. Siento como si nos estuvieran observando, chicos. Sí, yo también. No, es que hay agua. ¡Eh, chicos! ¡Vamos! ¡Paren, paren, paren! Recuerden dar pasos seguros. ¡Eh, Dariel! ¡Me tiró caos! ¡Tengan cuidado, chicos! Este camino se está complicando cada vez más, ¿eh? ¿Saben qué creo? Que este es el lugar más tétrico que hemos estado hasta el momento. Y vaya que hemos estado en lugares muy tétricos, chiquitines. Eso del árbol talado amarillo me dio miedo, como no tienes idea. Es que, ¿sabes qué creo? Que entre las hierbas, entre los árboles caídos, entre la vegetación, siempre se forman figuras, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Mojamos los zapatitos o qué? Sí. No. ¿O nos los quitamos? No, sí. Yo digo que... Yo digo que nos quitamos los tenis, chicos. No, Dariel, porque además no traes otros zapatos. ¡Oh, está congelado! ¡Congeladísimo, chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no entren! Llegué al otro lado. ¡Voy, paso! ¿Te atreves? ¡Me atrevo! ¡Uh, caos, vamos! Solo te digo que... No se va a atrever, caos. No. Vamos, venga, te espero. ¡Va! ¡No te hundas, cuidado! ¡Caos no quiere pasar! ¡Caos, necesitas venir! Mira, amigo, ¿somos los dos o ninguno? ¡Claro! Somos un equipo de tres, de cuatro, de cinco, de Diki-Duki, amiguitos, miles. ¡Bien, caos! ¡Venga, venga, caos! ¡Crucen, crucen, crucen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi lo logramos! ¡Vente! ¡Dame la mano! ¡Uy, esto se puso resbaladísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te resbales! ¡Cruza, caos, cruza! ¡Ya estamos del otro lado! ¡Venga, caos, venga! ¡Vamos, amigo! ¡Ayuda, caos, ayuda, caos! ¡Ah, se aturó! ¡Vamos! ¡Vamos, sal, sal! ¡Sal, caosito! ¡Vamos, amigo! ¡Oh, salvados! ¡Tenemos que ir hacia allá! ¿Hacia el otro lado? ¡Hacia el otro lado! ¡Ese caos tiene más fuerza que tú! ¡Allá arriba hay algo, chicos! ¡Ah, como una torre de vigilancia! ¡Nos estamos acercando cada vez más! ¡Oh! ¡Chiquitines! ¡Eso de allá es... ¡Neblina! ¡Y cuando se acerque más y más a nosotros, nos va como a tipo comer! ¡Nos va a cubrir todos! ¡Y no vamos a ver nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a parecer esto como Silent Hill o tantito peor! ¡Déjalo, déjalo a caos! ¡Tantito peor! ¡Siren Head! ¡Ah, eso sí da miedo, chiquitines! ¡Imagínense que por este camino, a lo lejos, ves que se va acercando un ser grande, gigante, entre los árboles, y comienza a sonar... ¡A ver, vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ir por ahí! ¡Dariel! ¡Amigo! ¡Oye! ¿Quieres que te cuente lo que pasó en esta hacienda? ¡Sí! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ese chiquitín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dariel no se resiste ante una buena historia! Bueno, les platico, chicos, ¿vale? Creo que ya vamos llegando a la hacienda. Sí, ya estamos entrando, ese es el caminito. Sigamos recto y hasta que veamos unos grandes arcos y unas ruinas abandonadas. Esta exploración, chiquitines, decidimos hacerla en familia. Está Dariel, está mamá, está Kaos y está papá. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque dicen que si te atreves a pasar una noche en este lugar... ¡Te lo regalan! ¡Te lo regalan! ¡Pero no es tan simple! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en este lugar, por las noches, se escucha que cabalga un caballo. ¡Ah, no! Pues yo compraba... ¡Mira acá, mira acá! ¡Ya no platiquen! Yo compraba tapones para los oídos. No, 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 bueno, no es el ruido del caballo, sino lo que lleva arriba el caballo. ¿Dariel pensó que el problema era que no lo iban a dejar dormir? No, 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 no. No se trata del ruido, se trata de... ¿Has escuchado la leyenda del jinete sin cabeza? Eh, más o menos. ¿Cómo va? Que en una batalla el jinete... Un jinete perdió su cabeza y ocupa una calabeza. Ajá. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Una mina? ¿Qué, qué, 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 qué? Encontrar diamante. Diamante. ¡Oh, para, para, para! ¡No lo dejes! ¡Oh, chicos! Te doy a escoger. ¿Quieres que entremos a esa mina a explorar? ¿O quieres llegar hasta la hacienda y pasar la noche para ver si nos sale el jinete sin cabeza? ¡Vamos a la hacienda! ¿Mil veces? ¡Mil veces! ¡Ya sé! Que los chiquitines le den like a este video si quieren que lleguemos hasta la hacienda, ¿va? ¡Va! ¡Vale! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Oh, chicos! Bueno, entonces, dicen que por las noches escucha al caballo cabalgando. Encima lleva al jinete sin cabeza en busca de... ¡Venganza! ¿Pero venganza de qué? Ah, bueno, pues cuando él perdió la cabeza fue porque lo ejecutaron. Y todo aquel que intenta acercarse a esta hacienda es tremendamente asustado porque en este lugar enterraron su cuerpo. ¡Oh, Dios mío! Y ya estamos llegando. Ya me quiero encontrarme al jinete, Darío. Ya estoy viendo la puerta, chicos. Estamos viendo los arcos. ¡Oh, oh, oh! Y ya nos está diciendo, pasen si se atreven. Pasen si se atreven. ¿Tú te atreves? Sí, se ve, Térico. ¿Damos la vuelta? Va. Va. Caos está nervioso. No, como que no quiere acercarse. No, algo, algo, algo está escuchando. Sí. ¿Qué estás escuchando, amigo? Te seguimos. Caos está siguiendo un rastro, ¿qué? Está siguiendo algo. Nos trajo a un lugar tremendamente raro, chiquitines. Oigan. ¿Qué? En realidad es un lugar hermoso, tremendamente hermoso. ¡Guau! ¡Qué belleza! El atardecer, con todas estas florecitas moradas. Y la hacienda atrás de nosotros. ¿Les parece si ingresamos a la hacienda y buscamos dónde poner nuestra casa de campaña? Vale. Vale. Vamos. Chiquitines, ya empezó a llover muy fuerte. Tenemos que poner casa de campaña ya. Yo creo... Es la mejor opinión. No, Darío, espera, 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 espera. Yo no me atrevo a entrar ahorita. Yo sí tengo miedito. Y Caos también. No, Caos tiene frío. Yo también tengo frío. ¿Nos brincamos? Va. Va, 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 corre, corre, ven. Nos estamos mojando. Pasamos a Caos. ¡Bien, Caos! ¡Bien, Caos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que nos estamos mojando. ¡Oh, my God, oh, my God! Mejor brincate y lo jalas. Bien, 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 agárramo. ¡Opa! ¡Bien, Caos! ¡Bien, Caos! ¡Bien, Caos! Nunca había brincado tan alto. ¡Es verdadero! ¡Me doblé el tobillo! ¡Allá! ¡Resguardo, resguardo! ¡Bajo el techo! ¡Allá! ¡Un techo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uff! ¿Ponemos casa de campaña ya o nos quedamos aquí? ¡Apenas encontramos un techo, chiquitines! ¡Resguardados bajo la lluvia! ¡Hay de dos! O nos quedamos aquí, así, sin paredes, o ponemos la casa de campaña. ¿Qué prefieres, explorar o poner casa de campaña? ¡Explorar! ¿Vamos? ¡Vamos! Pero cuando pare un poco la lluvia, ¿no? ¡Oh, ya sé! Aprovechamos, ponemos casa de campaña y ahí es como nuestro centro de operaciones. ¡Me gusta! ¡Va! ¿Qué opinas, Caos? 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós, adiós, adiós. Recuerden, solo si llegamos... A 30 mil likes. Vale, si no, yo ya me voy, ¿eh? Yo confío en los chiquitines. Y van a reventar este video con sus likes. Adiós, adiós, adiós. Yo ya dejé mi like. ¿Ponemos la casa de campaña? Vale. Pero aquí, aquí en el techito, Dariel. No, acá. Adiós, adiós. ¡Instalada! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Mamá, entra! ¡Mamá, entra! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Todo centra! ¡Caos, ven! ¡Caos, ven! ¡Caos, ven! ¡Mamá, entra! ¡Mamá, entra! ¡Mamá, entra!